Adriano Leite Ribeiro, conocido comúnmente como Adriano, el Emperador, es un ex-futbolista brasileño nacido el 17 de febrero de 1982. Durante su carrera, Adriano fue un delantero físicamente imponente y conocido por su poderoso disparo y habilidades goleadoras. Adriano alcanzó la fama jugando para el Parma en la Serie A italiana, posteriormente, para el Inter de Milán, donde tuvo uno de los mejores momentos de su carrera. Su periodo más destacado fue en la temporada 2004-2005, cuando contribuyó significativamente a que el Inter ganara la Serie A. Fue conocido por su apodo, el Emperador, debido a su dominancia en el campo. Sin embargo, a pesar de sus habilidades, la carrera de Adriano se vio afectada por problemas personales y lesiones, lo que eventualmente influyó en su rendimiento. Después de varias idas y venidas en su carrera, incluyendo periodos en Brasil y en otros clubes internacionales, Adriano anunció su retiro del fútbol profesional en 2016. Su historia es un recordatorio de los altibajos que pueden experimentar incluso los talentos más destacados.